Hola amigos de YouTube, bueno en este nuevo video vamos a ver cómo está mi país en Argentina por la crisis sacada de noticieros y que la verdad lo que dicen es demasiado real yo lo estoy viviendo y espero que se pueda solucionar problemas porque la verdad es mucho lo que estamos viviendo y por algo se hace esto y lo que veo mucho es que a comparación de los años anteriores hay muchos pero mucho más pobres en la calle y no voy a opinar sobre presidentes ni nada porque la verdad también había pobres cuando estaban los otros y esto no quiere decir que uno tenga la culpa pero la verdad es que estamos sufriendo mucho y hay gente que piensa que vamos a llegar a la misma situación que Chile esperemos que no pase eso y Chile esté un momento vamos a empezar puede pasar en Argentina lo que pasa en Chile lo que está pasando en Chile pero nadie lo está viendo la inflación y derrumbe del consumo de los últimos años hace que cada vez sea más difícil mantenerlos eso generó que los kioscos empiecen en el año 2018 a cerrar sus persianas esa crisis a nivel nacional tuvimos en nuestro padrón 28.000 kioscos cerrados si se cuenta desde el 2015 la cifra asciende a 33.000 negocios del rubro que tuvieron que cerrar sus puertas lo que representa casi un 30% del sector la situación se agrava por la competencia de los grandes supermercados la pobreza en Argentina supera el 35% de la población en el primer semestre del año según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos esto significa que más de 15 millones de ciudadanos se encuentran bajo este umbral el indicador social empeoró desde que asumió la presidencia Mauricio Macri Ricardo Romero nos amplía la información se trata de una estadística que esperaba el gobierno de Mauricio Macri que había anticipado en las últimas declaraciones no solo el presidente de la nación sino distintos funcionarios del gabinete nacional y que el propio INDEC publicó dando si se quiere una muestra muy clara de lo que significa la pobreza en este país sudamericano el 35,4% de los habitantes de esta nación están bajo la línea de la pobreza y el 7,7% de los ciudadanos bajo la línea de la indigencia ¿qué quiere decir esto? que alrededor de 15.800.000 personas están bajo la línea de la pobreza y que se ha incrementado también el número de indigencia si se analizan los números que se habían obtenido anteriormente recordemos que lo que hoy se ha presentado es la información relacionada al primer semestre del año 2019 cuando por ejemplo el dólar oscilaba a los 43 pesos es una información extemporánea porque no refleja lo que sucedió luego del 11 de agosto cuando se desarrollaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y 24 horas después el dólar subió casi un 30% según las estadísticas oficiales esa información va a estar recién en marzo del año que viene el dato que hoy se tiene, la foto de la República Argentina indica que la pobreza ha crecido de 3,5% si se analizan los datos del segundo semestre del 2018 ha crecido un 1% de la indigencia tomando ese mismo punto de partida para poder hacer la comparación y que hay muchísima gente vinculada a la clase media que ha ingresado por primera vez en la pobreza hasta llegar a esta cifra del 35,4% el mismo valor que tenía la República Argentina en octubre de 2001 pocos meses antes de una crisis y estallido social que vivió el gobierno de Fernando de la Rúa Macri estuvo muy temprano en una fábrica en el oeste del conurbano bonaerense inaugurando una obra y anticipó los números de la pobreza pero el propio Macri habló de la pobreza en el año 2016 cuando se tuvieron las primeras estadísticas oficiales del renovado INDEC y fue Macri quien en 2016 anticipó que el valor de la pobreza iba a ser el punto de partida para poder juzgar su gobierno y fue el punto de partida para poder juzgar su gobierno